Hola que tal amigos de nuestras redes sociales, a continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los hechos más importantes hasta este momento. Identifican como el manguito, el acusado de amputarle mano a un adolescente fuera de un liceo, quien había sido apresado en abril tras ocupársele un arma de fabricación casera. Como consecuencia de lo vivido, el estudiante de 15 años podría presentar trastornos del sueño y ansiedad, según el psicólogo Luis Pergués. En otras informaciones, salud pública exhorta a la población a tomar suficientes líquidos para combatir la ola de calor. Además, prejuicio machista es la principal barrera de los hombres para realizarse el examen de la próstata. En las globales, el humo complica el tráfico aéreo en el noreste de Estados Unidos por segundo día. Amplique estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do y síganos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arrobaeldia-debajodeo y en Facebook, Periódico El Día. Les informó Katherine Espino. Gracias por preferirnos. Recuerden que somos Periódico El Día. Cada día mejor. Gracias por ver el video.